Hola, vamos a hacer una receta dedicada al que esperemos sea Felipe el Breve. Lo primero que hacemos es poner la harina, un pellizco de sal, un par de cucharadas de azúcar y la mantequilla en un bol. Y ahora lo mezclamos con paciencia para que nos quede una textura arenosa que al presionarla se apelmace pero que se desmenuce con facilidad. En ese punto añadimos un poco de agua y a base de presionar formamos una bola. La envolvemos en papel film y la dejamos en la nevera unos 40 minutos. Pasado ese tiempo la retiramos y la vamos a extender primero con las manos y luego con ayuda del rodillo para darle forma circular o la que corresponda al molde que utilicéis. ¡Suscríbete al canal! Hemos untado el molde de mantequilla y espolvoreado un poco de harina e incorporamos la masa. Tiene que quedar bien alta, como de unos 4 centímetros más o menos y estaría bien pincharla con un tenedor para que no se formen burbujas de aire. También es importante presionar bien en las paredes para que no se nos venga abajo y lo vamos a meter en el horno que está precalentado con calor arriba y abajo a 200 grados. Lo bajamos a 180 y lo vamos a dejar con calor inferior unos 40 minutos. Mientras vamos a preparar la crema pastelera. Ponemos la leche fría en un cazo reservando 4 o 5 cucharadas que utilizaremos más adelante. Añadimos la canela en rama, mejor romperla un poco para que los aromas se suelten bien y la ralladura de la piel de un limón. Y lo vamos a poner a fuego lento para que infusione. Debemos evitar que rompa a hervir. Por otro lado, ponemos en un bol un par de yemas de huevo, las batimos e incorporamos el azúcar y seguimos batiendo hasta que la mezcla blanquee. Bien, ahora vamos a mezclar la harina refinada de maíz con la leche que habíamos reservado. Removemos bien y la vamos a incorporar a la leche con la canela y la ralladura de piel de limón. Y ahora, con ayuda de un colador, lo volcamos sobre la yema y el azúcar. Removemos bien y limpiando el cazo, evidentemente, lo reincorporamos. Y lo volvemos a poner al fuego, también a baja temperatura, y vamos removiendo hasta que espese. Tenéis que dejar que espese bien, que se evapore el agua, para que al cortar la tarta, la crema no se nos desparrame. Como veis, la masa ya está. La retiramos y la reservamos. Lo mismo con la crema, que hubiera sido deseable dejar que espesara un poco más, siempre sin parar de remover. Y cuando está a temperatura ambiente, la cubrimos con papel film, para que no se nos oxide la parte superior. Y la metemos en la nevera para que se enfríe bien. Ahora, con el cazo limpio, vamos a hacer una confitura de cerezas. Estas son del Jerte, que son muy ricas. Añadimos una cucharada de azúcar. Un poquito de agua. Removemos bien y lo vamos a dejar a fuego lento unos 20 minutos. Apagamos y dejamos enfriar. Y por fin, vamos a montar la tarta. En la base, el morado de las cerezas. Encima, el amarillo de la crema pastelera. Y finalmente, el rojo de las fresas. Y esto ya está. A ver si por lo menos nos preguntan y podemos decidir por referéndum. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.